Nelson Mandela, Greta Thunberg y Malala. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Son líderes que inspiran a la transformación. Hola, mi nombre es Fila Chávez, tengo 18 años y soy apasionada al emprendimiento social, porque a través de él puedo hacer un impacto positivo en mi comunidad. De acuerdo con el estudio de Harvard, What Makes Alider por Daniel Bowman, casi el 90% de la diferencia entre los perfiles de líderes de alto nivel contra los de nivel medio-bajo se debe a factores como inteligencia emocional y habilidades blandas más que capacidades cognitivas. En América Latina y gran parte del mundo, el sistema educativo enseña una manera estandarizada, negando la personalización del aprendizaje y la enseñanza de habilidades blandas. Y es por esa razón, entre otras, que los jóvenes en América Latina ocupan los últimos lugares en puestos de liderazgo a nivel mundial según el World Bank. Es por eso que hemos creado Generación Inspire, un emprendimiento social de jóvenes para jóvenes en donde formamos estudiantes de todo México de entre 14 y 25 años de edad en habilidades blandas, para que así nuestra comunidad pueda convertirse en accionadores y agentes de cambio. ¿Pero cómo hacemos esto? A través de nuestro podcast de 5 en 5, capacitaciones, talleres, conferencias y programas educativos en donde nuestros usuarios pueden tener acceso a través de nuestra página web pagando una cuota dependiendo de la extensión del programa. Nuestro método de aprendizaje personalizado ha sido respaldado por instituciones como UNICEF México, Socialab y Disruptivo TV, y somos históricamente el equipo más joven en colaborar con ellos. En Inspire trabajamos sobre estos tres objetivos de desarrollo sostenible, además de enfocarnos en la innovación de nuevos métodos de aprendizaje basados en tecnología que hagan que nuestro servicio sea accesible a nuestra comunidad de México y América Latina. Durante años hemos demostrado que nuestro proyecto es sostenible y planeamos en 2022 y 2023 seguir trabajando en nuestro modelo de negocios. Nuestros objetivos de corto plazo es la creación de cursos digitales, e-books y herramientas para aprendedores. A pesar de que soy una de las líderes de Generación Inspire, el trabajo en equipo que hacemos es clave. Nueve personas, cinco ciudades diferentes trabajando por un mismo objetivo. El compromiso que tenemos con nuestra generación de crear un mejor futuro para todas y todos. Hemos impactado a más de 200.000 personas en tres años y demostramos que nuestra solución funciona. Como emprendedora social me siento la responsabilidad de guiar a esta nueva generación de agentes de cambio y sin duda me seguiré formando para seguir creando un impacto verdadero. Esto es lo que me ha inspirado a seguir en este camino. Es momento de inspirar a la creación del mejor presente y futuro. Les pido que me consideren para esta gran oportunidad y que me permitan seguir formándome como emprendedora y estudiante y que el cambio trascienda entre generaciones. Aspira e inspira. Muchas gracias.